Y ahora vamos a hablar de innovación. Y para ello tenemos en línea a Hernán Reyes, diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y un tema muy importante, un proyecto de ley de nodos de innovación. Buenas tardes, Hernán, Lía, Gelfi, te saluda y te doy la bienvenida a Conexión Paz. Hola, Lía, buenas tardes, un gusto, un gusto hablar con vos. Por favor, a vos. Bueno, nos encontramos en un evento importante, Visión Argentina 2040, y en el marco de ese evento vos expusiste este proyecto de ley de nodos de innovación. Así que me pareció súper interesante que podamos contarle a la audiencia en qué consiste este proyecto. Mirá, ese proyecto es parte de un paquete de leyes que presenta la coalición cívica, realidad que presenta Lisa Carrió, después de un trabajo de mucho tiempo con María Luz Martiarena, una física de Bariloche, Argentina, de Instituto Balseiro, donde nosotros ofrecemos a la política y al próximo gobierno de Juntos por el Cambio una visión respecto de lo que hay que hacer con la tecnología en términos de aporte al desarrollo económico del país. Ese conjunto de leyes consta de un fondo de innovación para el desarrollo y la investigación tecnológica en la industria, consta de una red Otegi, que lo que intenta es favorecer el financiamiento a los institutos tecnológicos que se orienten en una determinada visión. Y el último proyecto es este que vos mencionabas, que es los nodos de innovación tecnológica, que tienen como objetivo federalizar la innovación. Nosotros creemos que en cada localidad, en cada ciudad, es posible pensar nodos de innovación y desarrollo tecnológico que tengan como objetivo no solo la identificación de esta idea, sino que tengan como objetivo enraizar a sí mismo la empresa. Por eso el nodo lo estamos imaginando como una vinculación entre los institutos, el sector productivo, la academia y por supuesto los gobiernos. Y esto, digamos, los nodos serían en un lugar físico, dentro de los parques industriales, desde el punto de vista físico, ¿dónde se ubicarían? Bueno, es muy buena la pregunta porque es una de las claves. Nosotros estamos pensando en los nodos como espacios. Espacios físicos que pueden ser, pero también espacios de creación, de encuentro. Es decir, espacios donde se vinculen las diferentes instituciones para el desarrollo de una tecnología. Los centros de prototipado, nosotros no tenemos centros de prototipado en todo el territorio, con lo cual estamos pidiendo a través de la norma a los institutos tecnológicos que pongan a disposición esos centros de prototipado a los nodos que se vayan creando. Y los nodos pueden funcionar también en espacios físicos en común y en este caso los parques de innovación o los parques tecnológicos son una excelente oportunidad. Vos pensá que para nosotros es central descentralizar, si querés valga el juego de palabras, la gobernanza, en el sentido de que quienes lideren los procesos de los nodos no sea el gobierno central, sino que sean los ecosistemas de desarrollo que se generen en cada localidad. Y los parques tecnológicos tienen mucha experiencia en eso. Claro, y también yo pensaba que conozco muchos parques industriales que están en localidades, hablando de federalizar, en localidades más pequeñas y que están de a poquito transformándose en semillero, digamos, de emprendedores y generando arraigo de jóvenes. Entonces me pregunto si estos nodos, cómo es la figura, cómo es el proyecto, si estos nodos podrían ser impulsados desde un municipio, desde empresas privadas, pero dentro de un parque en una localidad pequeña. Entonces se incorpora la innovación en esas incubadoras, pero dentro de parques que ya están funcionando desde el punto de vista industrial. Definitivamente, porque parte de nuestra mirada es evitar caer en el financiamiento de proyectos que ya tienen sus instrumentos, como pueden ser los desarrollos de tecnología vinculadas a la información y a la comunicación. Nosotros creemos que hay que desarrollar industria de base tecnológica, para lo cual los parques industriales son una oportunidad y también es una oportunidad en sí mismo cuando podemos identificar ahí la interacción necesaria entre el sector privado, la academia y los investigadores. Nosotros pensamos esto, no queremos solo identificar lo que sería la tapa semilla, queremos poder madurar el proyecto y financiarlo, por eso allí juega también el fondo de financiamiento que estamos pensando. Claro, está todo interactuado. ¿Y quién sería en este proyecto la autoridad de aplicación de estos nodos de innovación? ¿Cómo sería la gobernanza? ¿Quién lo administraría? Bueno, nosotros creemos que tiene que haber una asociación creada por los integrantes de los nodos. Pensá que nosotros del Estado Nacional lo que hacemos es promover la generación de estos nodos, facilitar y disponer de los institutos tecnológicos nacionales para que puedan aprovecharse y utilizarse, el know-how, la infraestructura, en fin, los investigadores que puedan vincularse. Con el sello TI vamos a asegurar financiamiento a aquellos institutos que se alineen en esta visión de desarrollo, con lo cual los nodos van a estar gobernados por los institutos, instituciones que se asocien para el desarrollo de una política en común. Claro, claro. No podría yo decir que será tal o cual porque será un acuerdo de las partes que lo compongan. Claro, excelente. Excelente. Claro, una asociación de propietarios, por ejemplo, o una asociación sin fines de lucro, con una academia o, bueno, con los stakeholders que quieran, pueden impulsar un nodo de innovación dentro de su localidad y, bueno, físicamente, tal vez, localizarlo en el parque industrial que ya están impulsando. Hay muchos ejemplos, pero el ejemplo de CITES, de Sancor, en Sunchales, es un buen modelo para imaginarse lo que puede ser un nodo de base tecnológica en los diferentes lugares de la Argentina. Bueno, vamos a traerlo al caso acá, Conexión Parques, para ejemplificarlo. Sí, 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 se los recomiendo porque realmente es una experiencia maravillosa. Surgía de una cooperativa, ¿no?, como Sancor Seguros y de una localidad pequeña, pero pujante, donde tienen inversión directa para el desarrollo tecnológico aplicado en este caso muchas veces a la cuestión del agro. Claro. Hernán, ¿este proyecto en qué estadio está? Este proyecto lo presentó la coalición cívica en la Cámara de Diputados. Los tres proyectos fueron presentados y es una de las posiciones políticas claras que marcó Elisa Carreo junto por el cambio, que cree que deben debatirse de cara al próximo gobierno, ¿no? Ella tiene en su agenda el desarrollo agropecuario, con lo cual estableció una idea de compensación de las retenciones a través de bonos, creando un mercado secundario, dolarizados, el paquete de innovación tecnológica y, por otro lado, un proyecto PYME que, coordinados estas tres grandes ideas, intentan marcar una visión de la Argentina que no solo tenga que ajustar su gasto, no solo tenga que ajustar la política, sino que también tenga perspectiva de crecimiento, ¿no? Claro, claro. Y esto, como vos bien decías, se presentó, pero la expectativa es que tal vez ya el nuevo mandato, el nuevo gobierno sea el que, digamos, el que avance este proyecto, no antes. Así es, y también la expectativa de que se pueda generar la conversación, ¿no? A lo largo de la idea y sumar miradas, perspectivas. O sea, me parece que eso hace que el proyecto sea más rico aún. Si bien tiene toda la experiencia puesta de hechos anteriores, de María Lu Magdalena y demás, siempre es bueno sumar otras miradas. Excelente. Hernán, bueno, vamos a seguir este proyecto acá desde Conexión Parques, así que atentos a los avances que tenga y, por supuesto, vamos a difundir el proyecto para que lo conozcan porque nos parece súper interesante. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí a disposición. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, estábamos hablando con Hernán Reyes, diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que hablaba de este proyecto de ley nacional de nodos de innovación del espacio Elisa Carlos.